¿Alguna vez ha despertado con un intenso dolor de cuello? Bueno, hoy en El Especialista Responde hablaremos sobre la tortícolis, una contracción de la musculatura que paraliza cualquier movimiento posterior de la cabeza. Para ello estamos con el doctor Carlos Valenzuela, él es cirujano de columna de la clínica Las Condes y nos va a estar respondiendo a sus consultas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. A ver, doctor, tenemos varias preguntas, pero queremos comenzar con aquellas que nos han manifestado ustedes en la calle, en nuestra audiencia. Vamos de inmediato a revisarlas. Hola, mi nombre es Stephanie y quiero consultar al Especialista porque durante las mañanas cuando despierto amanejo con un fuerte dolor de cuello y me gustaría saber qué puedo hacer con eso. Stephanie, hola. Bueno, en general cuando uno tiene un dolor cervical matutino, las grandes causas son alguna mala posición al dormir, por ejemplo, en relación a la almohada, alguna mala posición que uno restituye al dormir, o también pueden deberse a algunas patologías, por ejemplo, de la articulación temporamandibular, el típico bruxismo que se asocia muchas veces a dolor cervical matinal. Hola, mi nombre es Alejandra y quiero preguntar al Especialista. Desde chica me operaron de escoliosis. Yo sigo sufriendo tortícolis. Quiero saber si ambas cosas están relacionadas. Hola. Bueno, la tortícolis en relación a la escoliosis o al dolor cervical no tiene una relación directa en lo absoluto. La cirugía de escoliosis muchas veces genera algún tipo de anomalía en general en relación a la postura y en relación a las posiciones que nosotros adoptamos. Pero depende mucho del tipo de escoliosis en la que tú hayas sido operada. Si es una escoliosis torácica alta o una escoliosis cervical, efectivamente puede estar directamente relacionado. Pero eso hay que verlo caso a caso. Hola, mi nombre es Sigal. Yo trabajo casi todo el día frente al computador y cuando estoy en una mala posición o con un poco de estrés estoy con dolores en la espalda y en el cuello. ¿Es esto tortícolis? ¿Le tengo que preguntar a algún especialista acerca de esto? Mira, sí tienes que preguntarle al especialista. No es una tortícolis, la tortícolis es otra entidad. Pero efectivamente hay dos factores importantes en lo que tú nombras. Uno, la posición viciosa mantenida en el tiempo. Y dos, el factor de estrés. Muchas veces los factores psicológicos, tales como el estrés, generan aumentos en las consultas por cervicalgia, por ejemplo. Mi nombre es Pablo Larcón y quisiera consultarle al especialista respecto a la tortícolis. Tengo un familiar que sufre de tortícolis y prácticamente se inmoviliza cuando tiene este tipo de problemas. La consulta es la siguiente. ¿Es recomendable aplicar frío o calor cuando tiene este tipo de problemas? Mira, la tortícolis es una entidad bien particular. En general es una entidad aguda que no más de 2, 3 días debiese estar resuelta. Se resuelve con medidas analgésicas, fármacos, obviamente analgésicos antiinflamatorios, algunos relajantes musculares. Y en general, sí, el calor puede ayudarnos para descontracturar esa musculatura que tiene esa contractura particular en el tiempo. O sea, yo diría el calor en este caso es lo efectivo. Doctor, en ese sentido, ¿el calor y hay algún tipo de ejercicio que pueda tratar de liberar esto, lo que generalmente llamamos este nudo en la espalda o en el cuello? Lo que utilizamos nosotros básicamente es lo que dices tú, son ejercicios que son terapéuticos, que están hechos por los kinesiólogos, ¿bien? Y esos ejercicios terapéuticos están asociados a algunas maniobras de fisioterapia, calor local, electroanalgesia, que nos pueden ayudar a descontracturar esos nudos tal como dices tú. Doctor, vamos a pedirle al señor director que nos ponga una de nuestras gráficas. Mientras tanto, le va a hacer una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Eduardo nos dice, he cambiado de almohada, de colchón, de posición y nada me ayuda con la tortícolis. Solo me falta cambiarme la cabeza que obviamente ya va a ser más complicado. ¿Cuál es el consejo para ese y tantas personas que sufren de lo mismo? Bueno, el consejo, yo creo que el consejo esencial es que uno, cuando tiene un dolor cervical persistente en el tiempo, uno debiese tener un control con el especialista en relación a qué imágenes poder tomar. Un dolor persistente en el tiempo no es normal, ¿bien? Los dolores cervicales son muy frecuentes, sin embargo, tal como la frecuencia lo dice, son dolores cervicales de una historia natural benigna, con duración corta. Si es un dolor cervical de una duración persistente, yo le recomendaría, ¿cierto?, consultar con alguien y efectivamente hacer un estudio con respecto a eso. Doctor, vemos aquí en la gráfica que no solamente es el dolor en el cuello propiamente tal, sino que hay otra sintomatología que nos va a llevar a tener un problema cervical. Por ejemplo, un hombro más alto que el otro en el cuerpo. ¿Son malas posturas? Aquellos que trabajan de pie, ¿deberían tener mayor cuidado con esto? Mira, yo creo que en relación al hombro más alto que un lado del cuerpo, tiene que ver con una diferencia, una simetría producto del dolor. Es así como si uno extrapola esta información al dolor lumbar, que es mucho más frecuente. Los pacientes con dolor lumbar muchas veces llegan con escoliosis por dolor. Si uno extrapola esta información, efectivamente pueden llegar con un hombro más alto que el otro, producto del dolor, sí o sí descartar algún tipo de asimetría por escoliosis, por ejemplo, que también puede dar un hombro más alto. O sea, el cuerpo está tratando de compensar este dolor. Lo otro, y típico, la rigidez de los músculos del cuello o la hinchazón de los músculos. Eso ocurre, es muy frecuente en los dolores cervicales y también en los dolores cervicales irradiados, producto que los músculos tienen receptores del dolor, que están libres, ¿bien? Y efectivamente existe esta contractura por estas contracturas musculares, ¿bien? Finalmente, y doctor, el rango de movimiento, cuando quedamos tiesos con la cabeza y amanecemos y tenemos un rango de movimiento mucho menor al común y corriente. Esto es muy típico, y la verdad es que no nos debiese preocupar en relación a que uno, bien, tenga un dolor cervical benigno, bien, un dolor cervical agudo, en donde el rango articular claramente se ve limitado. Tenemos más preguntas que nos van llegando a través de las redes sociales, les queremos agradecer, por supuesto, y vamos con las consultas. ¿Es posible que una tensión muscular pueda provocar un calambre en el cuello o dejarte inmóvil? En ese caso, ¿qué hace? Sí, efectivamente puede generar inmovilización, puede generar alguna sensación de calambre. Ojo, es muy distinto una sensación de calambre a una sensación de adormecimiento a la extremidad superior o una sensación de adormecimiento con algún tipo de radiación que uno haga pensar que pueda, por ejemplo, tener una anemia cervical que es una patología muy frecuente en la región cervical. Y justamente al respecto, doctor, estaba viendo ayer en el diario La Segunda, también replicaba informaciones de medios internacionales, lo típico que hacemos y la mala postura, no solamente sentado frente a un escritorio o a un computador, sino que mirando el celular, donde tenemos la cabeza colgando en un ángulo que aumenta muchísimo, casi en un 50%, según lo que decía este estudio, el peso que le ponemos al cuello, a los músculos del cuello. Yo, claro, yo creo que es cierta esa noticia y tiene que ver con algunas de las consultas que hizo algún espectador en relación a la posición mantenida, una posición viciosa, en donde uno la musculatura la utiliza de una forma distinta, de una forma excesiva y que puede generar dolor cervical persistente. Y en ese sentido queremos ver si podemos tener la segunda gráfica que tenemos preparada respecto a la musculatura y cómo está claro, decía también la persona que nos preguntaba desde la calle, ¿esto sumado a un cuadro de estrés o de tensión lleva a que la musculatura se tense, me imagino, de una manera mucho mayor a la normal? Efectivamente. Bueno, acá el cuadro está muy bien hecho, en donde uno puede, el músculo principal en relación al dolor o a la tortícula es el esternocleidomastoidio, que es este músculo que atraviesa desde la región craneal hasta la región, cierto, clavicular. Y uno divide el cuello en dos porciones, porción posterior y porción anterior. Sin duda, lo que uno más ve es el dolor cervical posterior, dado por los músculos, esternocleidomastoidio, elevador de la escápula, trapecio y el deltoide. El deltoide es claramente un músculo más de hombro, sin embargo, también puede estar involucrado en dolores cervicales. Doctor Valenzuela, muchísimas gracias por todos estos consejos, ya sabemos entonces aplicar calor cuando sea necesario puede ayudar, tal vez relajar un poco los músculos, hacer algo de ejercicio, le puede ayudar entonces con estas contracturas y dolores en el cuello que son tan molestas. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes.